Iniciamos con información que afecta tanto a inquilinos como a arrendadores y es que el día de hoy el condado de San Diego aprobó una propuesta que busca ampliar protecciones para ciertos inquilinos. Así es Adriana, estos son aquellos que no han cometido ninguna falta al contrato pero que ocurre con la aprobación del día de hoy. Vamos a dejar que sea Guillermo Méndez que nos explique qué es lo que está pasando. Adelante Guillermo. ¿Qué tal compañeras? Aunque la moratoria fue aprobada no recibió el apoyo necesario para que entre en vigor de manera inmediata pero eso sí la puso un paso más cerca de brindar más protección a los inquilinos. Domenica Patricio es instructora de Zumba en National City pero detrás de esa felicidad de hacer lo que le gusta en estos momentos se esconde una gran sensación de incertidumbre. La verdad esto me genera mucho estrés, mucha ansiedad porque pues hay noches que no duermo de pensar qué es lo que va a pasar al día siguiente. Pues se enfrenta una orden de desalojo de su hogar en la ciudad de San Diego. Tengo 10 años viviendo en esa propiedad y la razón que el dueño me da es que porque se va a venir su hija a vivir aquí. A este tipo de desalojo se le conoce como desalojo sin culpa debido a que ella como inquilina no violó el contrato de alquiler. Es muy complicado ahorita esto de buscar casa de esto porque ya no es solamente que te piden un depósito o una renta. O sea ya te piden primer mes, segundo mes y la renta y estás hablando que son entre 7 mil a 9 mil dólares. Son los desalojos donde el inquilino no hizo nada mal pero legalmente el dueño los puede sacar. Puede ser porque el dueño quiere regresar a vivir en su casa, porque el dueño quiere remodelar la casa o porque a lo mejor ya quieren retirar esa propiedad del mercado de alquiler. Sin embargo el concilio de San Diego aprobó este lunes con 5 votos a favor una moratoria para limitar este tipo de acciones temporalmente hasta el 30 de septiembre a más tardar. Bajo dicha moratoria propuesta las opciones para terminar legalmente los contratos de arrendamiento sin culpa son Si los propietarios quieren hacer renovaciones, estas deben ser a través de una orden de la corte que dictamine que las reparaciones son necesarias para la seguridad de los habitantes. Si los dueños quieren quitar la propiedad del mercado de alquiler deben avisar a sus inquilinos con al menos 6 meses de anticipación. Y si los propietarios quieren mudar a familiares a la propiedad ocupada deben ser ellos mismos, sus padres, hijos, abuelos o nietos quienes ocupen la residencia además de dar una notificación de 90 días a los inquilinos. Yo estoy dispuesta a salirme a buscar otro lugar, lo único que yo pido es tiempo, que me den tiempo hasta que yo pueda encontrar algo donde moverme. Sin importar la razón que le den para desalojar el hogar, la recomendación más importante es buscar asesoría legal de inmediato. No hacer el autodesalojo hasta que usted sepa que esa notificación cumple con la ley. Bueno y ahora la propuesta necesita de una segunda lectura y de recibir luz verde, entonces entraría en vigor 30 días después de esa aprobación. Así que se espera que esta ley podría ser implementada para mediados de mayo. Esta información que les tenemos, Guillermo Méndez, Univisión San Diego.